Este es el desarrollo de nuestras novedades de hoy. El mercado de granos tiene el foco puesto en América del Sur y deposita muchísima expectativa en la evolución climática y la consolidación de los volúmenes de producción de los cultivos de verano. El USDA mantiene la proyección de una producción de 45 millones y medio de toneladas de soja para la República Argentina. La sequía en Río Grande do Sul, en tanto, puede reducir parcialmente las perspectivas de la zafra brasileña, aunque en el resto del país se espera que deje de llover para empezar una cosecha que no bajaría de los 150 millones de toneladas. Para Uruguay, el USDA recortó de 2 millones y medio a 2 millones 300 mil toneladas la cosecha de soja sobre el mismo área de 1 millón 100 mil hectáreas. Cambiamos de tema. La actual administración de gobierno invertirá alrededor de 3.700 millones de dólares en obras de infraestructura. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció el mejoramiento y construcción de un alto número de rutas por donde transita la producción primaria de nuestro país. El titular de la cartera aseguró que la inversión rondará los 900 millones de dólares solo en este 2023. A continuación de la continuación del anillo perimetral desde la ruta 5 hasta la 1 y la construcción de la ruta 6 y nuevos tramos de doble vía en la 5 son las obras más destacadas dispuestas para 2023, año en el que se prevé una inversión similar a la de 2022, informó José Luis Falero. También destacó por su importancia para el sector productivo y el transporte en general varias obras viales inauguradas recientemente a finales de 2022. A fin de año logramos inaugurar obras muy importantes como fue la duplicación de ruta 3 desde la 1 a la ciudad de San José, hicimos lo propio con el acceso a Montevideo, el viaducto que fue una obra muy importante que ha cambiado sustancialmente el acceso a Montevideo Oeste y también pudimos inaugurar el último día, el día 30 de diciembre, una obra importante que tiene que ver con el intercambiador en ruta 8 y 11 como así también el acceso a Barra de Chuy que fue inaugurada sobre el fin de año ambas y ahora se nos viene para el 30 de enero tenemos previsto con el presidente ir a inaugurar el puente centenario sobre el Río Negro un puente importante que va a generar un bypass a la altura de Pueblo Centenario de Paso de los Toros que va a mejorar también la seguridad, sobre todo en la trama urbana y en la tardecita vamos a estar inaugurando del mismo día el puente de Picado Oribe que va a eliminar la balsa que estaba en San Gregorio de Polanco que unía con la Paloma de Urazno y vamos a poder cruzar en un puente nuevo sobre Picado Oribe que va a ser un antes y un después además de poder inaugurar la ruta 43 que quedó totalmente nueva que también va desde la 5 a San Gregorio así que digo, son obras que ya estamos inaugurando este mes y posiblemente entre marzo y abril estemos inaugurando el puente de la Charqueada, tramos nuevos de la ruta 5 que allá vamos a ver algunos tramos en doble vía, sobre todo de Durazno al Sur que es donde viene más avanzado así que bueno, obras por delante hay muchas, la 81 se está prácticamente terminando desde la 5 a la zona de San Bautista ya está casi terminada y vamos rumbo a Amigues la ruta 20 se viene trabajando muy bien que va a unir la 5 con la 3 también va a quedar pronta este año, hay muchas obras que se van a ir finalizando este año y muchas en ejecución, hemos visto que, ustedes habrán visto que tenemos sobre todo el eje de ruta 5, hay 7 empresas trabajando a gran ritmo así que entre este año y el que viene vamos a poder finalizar todas estas obras que nos hemos trazado como meta, además de que ya vamos a estar visualizando la construcción de ruta 6 para que finalmente quede unido de norte a sur toda esa ruta que va a ser una ruta de norte a sur muy importante porque va a permitir descongestionar un poco lo que son las rutas habituales es una ruta nueva donde no existía un tramo desde Casa Sainz hacia el norte que va a permitir esa unidad y esa nueva ruta que va a generar una readecuación del tránsito y que no tengamos tantas rutas saturadas al incorporar nuevos kilómetros de ruta ¿Qué inversión ha hecho el Ministerio en estas obras y cómo se han llevado a cabo? ¿Bajo concesión? ¿Bajo contratos? Todas las metodologías y todos los contratos que teníamos previstos o que teníamos en la mesa lo hemos utilizado hemos incorporado un sistema de contrato nuevo que es el contrato CREMAF que largamos el año pasado, que entre todos ellos PPP, contratos CREMAF, concesión u obra pública tradicional, entre los cuatro están todos activos y estamos ejecutando mediante todas las metodologías que tenemos encima en la mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!